Aquí TV presenta un boletín informativo. Gracias por continuar con nosotros. El poderoso huracán Matthew de categoría 4 ha provocado torrenciales de aguaceros, fuertes vientos e inundaciones en unas 10 localidades del sur, suroeste y Gran Anse, el noroeste, donde ya tocó tierra según las autoridades de socorro. Continúe con nosotros y manténgase informado con aquí TV Canal 16.